Definitivamente ya no estoy enamorado No sé cuál sea el motivo, algo raro ha pasado Como que ya no se me antoja tu mirada Y cuando toco tu mano ya no siento nada Definitivamente ya tu amor no me interesa No sé cuál sea el motivo, solo tengo la certeza Y es que ya no se me antoja el abrazarte Y cuando beso tu boca mi corazón por ti no late ¿Qué me hiciste para que no te quiera? ¿Qué me hiciste? Te entregué el corazón Pero hoy la razón Pregunta ¿Qué me hiciste para que no te quiera? ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor Para poder aceptar Que sientes igual que yo Pero qué le voy a hacer Si no tengo tu querer Ya no muero de pena Por ti no voy a llorar ¿Qué más me puede pasar? Si fuiste mi condena Y aunque no creas Me siento mal Pero ¿Qué le hago? Échale sentimiento a Gustavo Definitivamente ya tu amor no me interesa No sé cuál sea el motivo Solo tengo la certeza Y es que ya no se me antoja el abrazarte Y cuando beso tu boca Mi corazón por ti no late Pregunta ¿Qué me hiciste para que no te quiera? ¿Qué me hiciste? Te entregué el corazón Pero hoy la razón Pregunta ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste para que no te quiera? ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor Para poder aceptar Que sientes igual que yo Pero ¿Qué me hiciste? Pero ¿qué le voy a hacer? Si no tengo tu querer Ya no muero de pena Por ti no voy a llorar ¿Qué más me puede pasar? Si fuiste mi condena Definitivamente ya no estoy Enamorado